Francisco Castillo, ex-rector principal del Consejo Nacional Electoral, sigue con nosotros. Me gustaría saber, usted seguramente está bien enterado de todo lo que ha pasado con estos diputados de la circunscripción en el Estado Amazonas, dos diputados nominales de la región y un diputado de la circunscripción mixta, Amazonas y Apure, de la representación indígena. Se dijo que se denunciaron presuntos fraudes cometidos en esa elección, etcétera, etcétera, lo que ha generado en que no hay diputados incorporados de Amazonas al Parlamento Nacional. ¿Qué cree usted que ocurrió allí cuando constantemente autoridades electorales y del gobierno nacional han dicho en los últimos años que tenemos el sistema electoral más seguro, confiable, auditable y moderno del mundo entero? ¿Qué cree que pasó? Bueno, yo te puedo opinar en función de la información de prensa que uno obtuvo, que uno recogió. Hasta donde yo tengo entendido, ahí hubo una serie de irregularidades, sobre todo lo que recuerdo de ese caso es compra de voto, digamos desvirtuar la participación electoral espontánea y como derecho propio de cada ciudadano. Pero independientemente de eso se abrió un proceso judicial que determinó un amparo para que esas elecciones, para que esos diputados no se incorporaran a la Asamblea Nacional. Pero más allá, fíjate, más allá de si había razones o no, lo cierto es que esos diputados en su primera sesión no se incorporaron. Después se incorporaron y ahora se desincorporaron producto de las conversaciones políticas. Algo de razón debió haber, pero más allá de eso, más allá de eso, yo creo que lo más sano en este momento es que se convoquen nuevas elecciones en Amazonas. Claro, pero antes de pasar a ese tema de convocar o no nuevas elecciones, usted fue autoridad electoral, usted fue rector del Consejo Nacional Electoral. Hay varios aspectos que todavía no terminan de quedar claros, señor Castillo. Si el Consejo Nacional Electoral detectó alguna irregularidad, ¿por qué emitió, por ejemplo, el acta de reconocimiento de esos resultados donde se proclamaban unos candidatos ganadores, por ejemplo? Segundo, otra cosa que no ha quedado clara en varios sectores del país. En otros procesos electorales ha habido denuncias similares, pero nunca se deja sin posesión del cargo al ciudadano al que se está objetando. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Por qué razón en este caso ocurrió algo completamente distinto a lo que era la tradición electoral? Claro, porque se superpuso a eso un hecho judicial, hubo un amparo y fue declarado esa elección sin que, digamos, la proclamación tuviera validez. Pero fue por un tribunal, no fue por el CNE. Fue por un tribunal. Entonces, esa fue la circunstancia que determinó ese hecho del cual tú me estás hablando. Pero le parece, le vamos a pasar con la participación de la audiencia, señor Castillo, pero le parece a usted que hubo al menos una conducta atípica de los tribunales de la República. Porque, por ejemplo, aquí ha habido elecciones a gobernadores, elecciones del propio presidente de la República, que han recibido cuestionamientos de irregularidades por, digamos, el sector perdedor, y el que se proclamó ganador por el CNE igual asumió su cargo mientras se adelanta la investigación. En este caso no ocurrió así. Yo no te puedo opinar por los tribunales de la República, ni por el Tribunal Supremo, ni por ninguno. Yo te puedo opinar sobre lo que es la conducta del CNE en base a mi experiencia. Fíjate, yo te puedo dar un ejemplo, digamos, colateral. El CNE, con lo que ocurrió para la activación del 1% de la firma, tenía elementos suficientes para iniciar una investigación administrativa. Y no lo hizo. Mi opinión es que no lo hizo porque le dio prioridad al hecho de la participación de las fuerzas que querían activar el referendo. Pero podía haberlo hecho, porque la normativa electoral tiene elementos de las cuales el CNE podía utilizar para considerar que esas irregularidades descalificaban a la MUT como potencial convocante a un referendo. Señor Castillo, son las 7.51 minutos de la mañana. ¿Qué le parece si consultamos a esta hora la participación de la audiencia? Mario Orifiasqui, ¿lista para presentar algunos comentarios? Así es, Gabriel. Le pedimos, por favor, el entrevistado nos ayudes con respuestas concisas. Así le damos la mayor cabida posible a la audiencia. La primera pregunta se la hace el señor cuya cuenta firma, Junior, el sonerito. Ya que no va al referendo, ¿por qué esperar medio año para las elecciones regionales cuando eso debería estar listo? ¿Qué le puede decir? Bueno, son parte de los procesos electorales que implican una determinada organización. Yo no puedo establecer las razones por las cuales va el primer semestre de año que viene. Lo importante es que vayan. El señor José Castillo le pregunta, ¿qué diferencias relevantes ve entre el CNE actual y el CNE que usted integró y cuál fue criticado? Mira, yo creo que tenemos las mismas condiciones, la misma plataforma automatizada, la misma organización, las mismas leyes, los mismos reglamentos, de manera que no veo ninguna diferencia sustancial. El señor Gustavo José le pregunta, y esta misma pregunta engloba otras preguntas similares de la audiencia. Buenos días, ¿por qué en el 2013 se hizo una elección en 30 días y ahorita que hay más tecnología no se hace? Mira, el CNE tiene capacidad para hacer una elección en 30 días, pero depende de qué tipo de elección se trate y de qué normas privan para hacer esa elección. En este caso, la normativa que se hizo en el 2007, el reglamento, implica una serie de pasos. Me refiero al referéndum revocatorio. Entonces, hay que cumplir todos esos pasos antes de activar cualquier evento electoral. Y la última participación se la dedicamos a lo escrito al señor Félix Franco. El referéndum revocatorio debe hacerse solo, le dice. Hay que medir el nivel de participación. Si se hace conjuntamente, no puede medir esa variable. ¿Qué puede decir a este comentario? Claro, yo comparto esa opinión porque, además, repito, reitero, se tratan de dos procesos electorales distintos. Uno está establecido constitucionalmente, el otro, aun cuando esté establecido constitucionalmente, es una opción que tiene que activarse para lo cual hay que cumplir un conjunto de normas. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Castillo. Y de acuerdo a los resultados que se han establecido en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición, uno de los puntos que acordaron gobierno y oposición con la mediación del Vaticano y UNASUR es la designación de dos rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyo periodo vence en diciembre de este año. ¿Usted consideraría proponer su nombre para nuevamente formar parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál se opina de esta designación que debería hacer la Asamblea Nacional? Mira, yo no puedo hablar por la Asamblea Nacional ni por nadie en particular porque, te repito, el CNE yo considero que es una instancia, como te decía hace un momento, generadora de paz. Cumplir los procesos electorales, tal cual como lo establece la ley, convoca la participación, convoca el diálogo y convoca la paz. Y por supuesto, yo en cualquier escenario, con esas características, estaría dispuesto a participar. Muchísimas gracias, señor Castillo, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros, Humberto Castillo, ex-rector del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hacer un alto al segmento de...